Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. No voy a decir mucho en este video porque va a ser un video muy muy breve porque mañana les voy a revelar un secreto impresionante. Un secreto que va a cambiar tu vida para siempre porque te voy a contar algo que jamás habías escuchado en tu vida. Algo que va a ser verdaderamente impresionante y que sin duda no te puedo decir de qué se trata este próximo video que ya estoy haciendo, pero sí te puedo dar unas pequeñas claves de lo que se trata, unas pequeñas pistas. Y justamente se trata de nuestra realidad. Estamos viviendo en una realidad diabólica. Bueno, pues en el siguiente video te lo voy a explicar mucho más a fondo, pero por el momento quiero que me dejes en la caja de comentarios tu opinión. Recuerda que es sumamente importante. Muchísimas gracias por haber visto el video. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y bueno, recuerda que te voy a estar revelando este gran gran secreto dentro de muy pocos días. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!